Hola chicos, aquí ustedes están pensando por qué estoy ahorita mismo hablando con ustedes en este preciso momento. Pues miren, lo que pasa es que hoy día estoy planeando hacer algo, junto con Spartor, pero no sé qué. Y entonces me senté aquí y dije, ¿qué podemos hacer porque necesito hacer una nueva aventura con él? Tengo ganas de hacer una, pero bueno, todavía no sé qué hacer. Pero mientras pienso en eso, quería agradecer los dibujitos que me han estado enviando en Twitter. Que muchas gracias que ya vieron que en el anterior video salieron los dibujitos que me enviaron a Twitter y los puse allí en la pantalla. Así que muchas gracias por enviármelo, por dejar like, por apoyar el canal y por también seguir a mis amiguitos que están en la descripción. Así que no se olviden, síganlos, denme like, suscríbanse a mi canal y también síganme en Twitter y envíen mis dibujitos. Pero en fin, ya no los molesto más con esa introducción. Y pues como yo les digo, estaba pensando... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Spartor, ¿me puedes decir que acaba de...? ¡No! Jejeje, cuidado con las señas que te planteé. ¿Qué estás...? ¿Por qué? ¿Qué, Spartor? ¿Qué...? ¿Qué has hecho en mi casa? ¡No! ¿Qué...? ¡Ay! ¡Ay! Se me está desbordando todo. ¡Spartor, mi casa! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces? ¿Por qué...? ¡No! ¿Qué pasa, mora? Spartor, no voy a darle ese botón. Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué explotas mi casa? Es una broma, mora. ¿Cómo va a ser broma? Acabas de explotar toda mi casa. ¿Y ahora yo cómo la arreglo? ¿Acaso tú crees que hacer esto y... Pegarle el broma? Bueno, mi casa. ¿Acaso tú crees que eso es broma? Tonto. No, no es broma. Mira, mira. ¿Cómo que no? Mira, antes que nada. Hacé el catallá. No, hacé el catallá. Y di una meta de likes. ¡Di una meta de likes! ¡Di una meta de likes! ¡Cinco mil likes! ¡Cinco mil likes para más videos! ¿Qué? 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 Y le pongo un misil en su casa. Ok. No. Eso no va a pasar, pero déjenla ahí. A ver, mira. ¿Tú crees que es gracioso? Te voy a poner minas en tu casa. Te voy a poner minas en tu casa. ¿Por qué mi casa? Pero nunca me vas a superar. ¿Cómo que no? ¿Por qué amaneciste tan tonto hoy? ¿Por qué me explotabas la casa? ¿Yo qué te hice? Es el factor sorpresa. Es el factor sorpresa. ¿Factor sorpresa de qué? ¿Yo qué te hice? Yo no te hice nada. Te voy a... ¿Saben? Chicos, ¿saben qué? Ay, me golpeé. ¿Cómo me golpeé? Chicos, ¿saben qué? Voy a... Voy a pensar una manera en hacerle una broma, pero es que yo no tengo ni idea de cómo... Oye, Espartor. Dime. Dime algo que te guste. Dime. Dime algo que te guste. Espartor. Tenemos lo mismo suerte. Escúchame. Dime algo. Dime algo. Algo. No sé. Algo que te guste. Algo. Dime algo que te guste. No, dime algo. Ok. ¿Me puedes decir algo que te guste, por favor? Así vemos que le podemos destrozar o algo. ¿Me puedes decir, Espartor, por favor? Te estoy esperando que me digas. Me gusta mi cama inflable, que actualmente me la he comprado, por fin. Te la compraste porque te copiaste de mi casa. Te tengo ahí a la mía y te pusiste tú la tuya, que está más fea. Pero bueno. Mentira. No tienes nada que te guste aparte de tu cama inflable. No sé algo. Oye, por cierto. Mi casa. ¿Por qué parás cambiando de casa? Es que el anterior diseño que hicieron, mis papás no me gustó y me tiré al suelo y me hicieron esta nueva casa. Increíble la rapidez en que tus papás te hacen nuevas casas, ¿ah? Increíble, la verdad. Estoy asombrada. En fin. Y me encanta la casa nueva, la verdad. No sé qué haría sin ella. Pero si son iguales. Es que no. Este tema... Esta era como la del principio, pero la destrozaron, hicieron la otra y pusiste... Es que increíble. ¿Sabes qué, Espartor? Ya vengo. Dime. Ya vengo porque voy a pensar en hacerte una broma. Y va a ser la mejor broma que tú no hayas podido imaginar. Porque yo voy a ser la mejor bromista. Y te vas a reír de la vida porque te voy a... Adiós. Imposible que me superes, madre. Imposible. No, no va a ser imposible. Cállate. Vete, 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 vete. Imposible. Te odio, te odio. Me voy. Chicos, vieron que me destrozó la casa. Y según él, que era broma. Y que esto y que lo otro. Pues para mí no. Para mí no. ¿Ustedes se rieron que me destrozarán la casa? Bueno, la verdad sí estuvo gracioso. Sí, me da risa. Pero vamos a hacer una broma mucho mejor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué broma? Pues yo tampoco sé. Así que me voy a dirigir a la bruja. Porque estoy segura que la bruja me va a decir que... Oye, ¿por qué hay muchos perritos? ¿Por qué hay muchos lobos? Bueno, hay muchos lobos. Pero, ¿ustedes se imaginan que la bruja tenga una broma súper buena para hacer? ¿Y se imaginan? Que, no sé. Que le saquemos un mutante por detrás. Y le pise la casa. O saquemos... Es que no sé. Hay que preguntarle a la bruja. ¿Están seguros que le preguntamos a la bruja? Para que nos diga qué broma hacerle. Porque ya saben que la bruja a veces tiene cosas raras. Y lo enferma a Spartor. Y luego esto... Bueno, es que la bruja tiene muchas pociones. Bueno, sí, vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos, vamos a arriesgarnos. Yo confío que ustedes hayan dicho que sí. Y que vayamos a la bruja. Bruja, bruja, bruja. Ay, uy, uy, uy. Bruja. Hola, bruja. Hola, Marita. ¿Qué pasó? Eh, bruja. Pasa y acontece que... Que quiero hacerle una broma a Spartor. Porque me explotó la casa. Y que empezó a hacerme bromas. Y así. Entonces yo quiero hacerle una broma. Pero no sé cómo. Y yo sé que tú eres muy buena haciendo hechizos y conjuros y cosas así. Pues mira, Marita. Es muy fácil, la verdad, este tipo de cosas. Porque yo antes te cuento. Antes tenía una persona, amigo mío, que también me hacía muchas bromas. Y le empecé a hacer como hechizos y conjuros. Y una vez lo convertí en un lobo. ¿Tú quieres que lo convierta en lobo? Sí, es cierto. Esa puede ser la broma. No. No. No vamos a hacer ese tipo de bromas. Porque no quiero que... No quiero que... Que mi amigo sea un lobo. Por favor. Esa no. Bueno. A ver. ¿Qué puedo hacerle de broma? Oh, ya sé. Escúchame. Dime algo que le guste. Algo que le guste. Su trampolín. Su trampolín y su casa. Porque siempre la anda cambiando. Ya sé. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tengo el conjuro perfecto para eso. ¿Quieres saber cuál es el conjuro perfecto? Pues sí, no. He venido aquí para pedirte ayuda. Pues mira. El conjuro perfecto es el que va a pasar. Que su casa se va a convertir en lava. Todo. Todo se va a convertir en lava. ¿Cómo? ¿Cómo es que se va a convertir una casa en lava? Se va a quemar todo. Pues lo chistoso es que los bloques se van a convertir en lava. Eso quiere decir que no se va a quemar. Pero los bloques van a ser de lava. Su casa va a ser de lava en sí. Y no vamos a reír mucho, la verdad. Porque yo también me voy a reír mucho. Entonces dime, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Pues mira, esto es simple. Lo único que tienes que hacer es esperar a las 12 de la noche. Vas a verlo en la casa. Y le vas a preguntar. Bueno, no le vas a preguntar nada. Perdón. Vas a las 12 de la noche. Cuando él ya está dormido. Y vas a decir esta frase. ¿Ok? Escúchame bien porque es una frase súper esencial. Para que tú puedas lograr lo que quieras lograr. Dime la frase, por favor, que ya quiero hacerle la broma. Mira, la frase es esta. Es cuchí, cucha, cuchí, cucha. Dos veces. Dos veces tienes que decirle cuchí, cuchá. Y pues estará lista la broma. ¿Entendiste? Cuchí, cuchá, cuchí, cuchá. Dos veces. Sí, sí, sí. Y luego cuando despiertes ya va a estar los bloques de lava. Exactamente. Su casa será lava. ¿Entendiste, no? Cuchí, cuchá. Cuchí, cuchá, cuchí, cuchá. Sí, 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 sí. Cuchí, cuchá. Muchas gracias, bruja. Un gusto. Adiós. Uy. ¿Escucharon? La bruja siempre tiene cosas súper raras. Pero quizás sea eficiente. Y eso sería una buena broma. Porque su casa estaría llena. Bueno, los bloques estarían de lava. Ok, cuchí, cuchá. Recuerden a las 12 de la noche. Al lado de su casa. Mientras él duerme. Tengo que decirle cuchí, cuchá. Ok. Vamos a regresar como si no hubiese pasado nada. Vamos a hablar con él. Y vamos a luego, luego. Esperar a que sea de noche. Y le decimos esa broma. Porque es que va... ¿Por qué? ¿Por qué estabas en mi casa? Pregunta seria. ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo, Espartor, en mi casa? Espartor. Espartor. Habla, por favor, que no te escucho. ¿Qué andabas haciendo en mi casa? Espartor. ¿Me puedes responder, por favor? ¿Qué andabas haciendo en mi casa? Que no te escucho. No estás hablando. Que no hacía nada. No tenía nada. ¿Cómo que nada? Estabas en mi casa. ¿Qué estabas haciendo? Y te veo... Ya deja de poner minas en mi casa. Que ya, ya. ¿Qué pasó? Es la risa. Ya no da risa. Ese eres un tonto. Pero hay que miedo de risa. Y no te he puesto minas. Sino que me sobró una mina. Niña y mi chabrota mina. Póntela tú. Mira. Ahí. Ya ves. Sí da risa. Bueno, en fin. Escúchame. Ya va a hacerse de noche. Así que yo me voy a ir a dormir. Y tú también. Porque tienes que dormir. Y entiendes, ¿no? Así que eso. Yo me voy a dormir porque ya se está haciendo de noche. La verdad. Y yo me tengo que ir a dormir. Tienes que dormir. Dormir. Me estás a dejar mi parte invisible. ¿Qué? Tienes que dormir. ¿Por qué intentaste? ¿Qué? Sí, ya sé. Intentaste cerrar una puerta. No, caray. No intentes cerrar la puerta. Estaba golpeando el aire. Ve a dormir porque se hace de noche. ¿Entiendes? Dormir. Dormir. Donoche. Bueno, vamos a dormir nosotros también. Es que creo que eso de decirle tantas veces dormir. Para que entienda que debe dormir. Es que tiene que dormir. Porque una vez que sea de noche y duerma. Nosotros vamos a poder decirle. El cuchicucha. Ok. Creo que. Creo que se metió a su casa. Y puedo yo. Sí, 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 sí. Puedo yo entrar aquí. Ya no me debe estar viendo. Vamos a decirle. Esto de aquí. Recuerden. Decirle cuchicucha. Dos veces. Y con eso. Ya tendríamos al amanecer su casa. Ok. Preparado. Preparados todos. También los comentarios. Preparados. Cuché. Cuchá. Cuché. Cuchá. Ok. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Vámonos. 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 Antes que se dé cuenta que estamos acá. Ay, ay, ay. Corre, corre, corre. Corre, mora. Corre, corre, corre. Oye. Como que me puso una mina, ¿no? Me puso muchas. Cree que no me he dado cuenta. Vámonos. 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 Cuando despertemos mañana. Todo eso va a estar lleno de lava. Y nosotros nos vamos a reír mucho. Sí, 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 sí. Ay. Ay, voy a dormir ya. Voy a descansar. Y mañana será un nuevo día. Y un mejor día. Ay, qué cansada estoy yo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Recuerdan que ayer hicimos el hechizo ese para que le hagamos la broma a Spartor. ¿Ustedes creen que funcionó? Yo. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Su casa. Su casa. Su casa está llena de lava. Lo hicimos. Lo hicimos. Sí, funcionó. Es la mejor broma del mundo. 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 Por favor, díganme en los comentarios si les gusta la verdad que es la mejor broma del mundo. Está muy buena. Está muy buena. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Espartor. Ay, Dios mío. Con esas bombas. Espartor. 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 Aquí estoy. Tu casa está llena de lava. Espartor. Espartor. Mora, ¿qué has hecho? ¿Recuerdas que te dije que te iba a ganar en bromas? ¿Te acuerdas? Mora, esto pasó. Los límites. ¿Qué? No pasó nada. Mira, de hecho, me voy a reír más de tus bromas y te voy a poner una mina ahí y la voy a flotar. Ahí está. Ahora, mi casa. Oye, tu casa está un poco caliente. Me tengo que ir. Perdón. Está quemándome. Está muy caliente. Adiós. Chicos, dejen like por la super broma que le acabamos de hacer. Espartor. Dejen like, dejen like, dejen like.